La marca Ram, la especialista en camionetas del grupo Fiat Chrysler, presenta en Detroit la nueva generación de la pick-up Ram 1500, un vehículo que mejora sus atributos y busca plantar cara a sus rivales. Los responsables de la marca la dieron a conocer en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica, que se inició en Detroit con la presentación de decenas de novedades a los medios de comunicación. Aseguran que en 2009 Ram se convirtió en su propia marca para servir mejor a los clientes de un segmento que está dominado en ventas por la F-150 de Ford y la Silverado de Chevrolet. Además destacaron que la estrategia de Fiat Chrysler con Ram está funcionando porque desde que se lanzó la marca, las ventas han aumentado más de un 163%. Algunas de las principales características de la nueva Ram 1500 son la incorporación de un sistema semi-híbrido de segunda generación y torque acoplado a los motores de gasolina. Además este nuevo modelo ha sido aligerado en 102 kilos, mientras que su capacidad de carga ha aumentado 1.044 kilos.